Cuando te asustan Cuando se la aplicas a tu mamá Eso es todo ma, 4.20 ¿Qué cosa? 4.20 pues 4.20 ¿Qué es eso 4.20? Así te llevas con tu papá Ex, de seguro tu papá es bien cariñoso contigo Mi papá Cuando no te dejan dormir Tía ¿Durmi anoche? Toda la noche ¿Y a mí por qué no me dejó dormir? Mira Mira el chanquitura Mira el chanquitura Mira el chanquitura El tío lo agarró Cuando eres vegana Mira Mira este chorizo De lo que te pierdes Por ser vegana ¡Soy lesbija! ¡Soy lo mismo te lo pierdes! Cuando tu papá te ve tomando Cuando se ligan a tu tío Cuando tu mamá sale de fiesta 4 de la mañana Y Andrea Cuando grabas a tu esposo Salud ahora Love you Cuando traes la actitud Cuando te quieres lucir Andábamos dandole a una bajada Y llegó un don diciéndonos Que patinaba de joven Y que le prestábamos la tabla Pa' que se tirara Y esto pasa ¡Ey no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wow! ¡Wow! Cuando ya estás casado Ay Brice Cuando andábamos de novios Pedías uno, dos tacos ¿Ira hora? Cuando andábamos de novios Te echabas una hora, dos horas ¿Ira hora? ¡Cállate la chingada! Ya ves ¿Cómo eres? Cuando le mandas un mensaje al babo La neta babo No sé si vas a ver este video Pero literal Te pasaste de ver Te pasaste de ver ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Te pasaste Wow Cuando te pones a cocinar Quisiera culiar Todos los días Mamarte el culo En mi fantasía Hacértelo como yo Te lo hacía La señora bilingüe Yo no sé Porque estos hijos Porque estos hijos De su madre Del dile No tanto Perro Spanish Off No sé Estos Cuando no pides permiso La señora bilingüe Pinche Jimena Me va a oír Deja que llegue Y me la voy A matriar Deja que llegue A Chema También me va a ir A los Les voy A partir Su madre Me van A oír Pinche Jimena Se pasa Y no sé Qué va A pasar Pero deja Que lleguen Los dos Y me los Voy A cagar El Flot Cuando le mandas Un video A tu novio La vez que le mostré El outfit A mi novio Y casi Me da En paro Cuando tu tío Se arregla Perdóname Mi amor Por ser Tan Guapo Cuando eres Abogado Mi mamá Siempre me dijo Mi hijo Estudie Pesa más Un costal De cemento Que un lápiz Y aquí Estoy Ya titulado Como abogado Notificando Las factos A la tarde Bien pincha Soleada Y comiendo En la calle Solo No manches Jefa Si te manchas Cuando llegas Cuando llegas Tarde Cuando eres Penosa Pop Te da pena Besarlo en tu boda Si bien Porque está Un papá Y su mamá Señor Señor Eva Señor Eva Señora María Es de mi papá No seas boba Don Eva No puedo creer Mami Don Eva Tápate los ojos Tápate los ojos Tápate los ojos Él viola Entonces Me da pena Y eso es un beso Gracias Es el beso Del esposo Cuando bailas Reggaetón Cuando ya sabes Hacer arroz Cuando tu mamá Sabe que eres inútil Y no te crique Ya sabes Hacer arroz Hija Ya te quedó El arroz Ya sabes Ay no Avísame No Te quedó Mira Así No se te pegó Y no se te batió Ya sabes Hacer arroz Ya No es cierto Lo compraste No manches ¿Cómo lo voy a comprar? Sí ¿No lo compraste? No A ver No manches Ay no Ey ¿Qué rollo Razona? Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que ahí estamos subiendo Contenido también Todos los días En TikTok A toda la red de raza Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN